Mis hermosos arcángeles, ¿qué tenéis para los virgos en estos momentos? Fórmula tu pregunta a los arcángeles, ellos están ahora contigo y vamos a ver un mensaje adicional y qué cristal podéis llevar en estos momentos. Clauridición, el arcángel Zaquiel, permanece a la escucha de las instrucciones de amor que provienen de tu fuero interno a través de los otros. Bueno, estáis en unos días donde esa sensibilidad a todo, sobre todo cuando estéis durmiendo, donde los arcángeles, sobre todo Zaquiel, se conectará contigo en sueños para decirte cosas que necesitas saber, sobre todo sobre aquello que ahora mismo os está preocupando y qué decisiones tenéis que tomar. Puede ser en lo personal, sobre todo, o temas de la salud, pero que tenéis que estar muy pendientes porque a través de él vais a recibir aquello que necesitáis saber. El destino te empuja y tú no puedes hacer nada por evitarlo, pero recuerda, llegarás más rápido si recibes ayuda sobre aquella situación que os preocupa. Como veis bien, tiene que ver mucho con la primera carta del arcángel Zaquiel. Hay algo que os preocupa mucho y no es importante el ir de prisa en estos momentos, sino escuchar sobre todo lo que este arcángel en sueños te va a ir diciendo para que tomen las decisiones acertadas. Y sobre todo sería importante porque llevarás estos días la florita amarilla. Úsala para potenciar toda tu creatividad, sobre todo en los en lo concertiente asuntos laborales. Si es aquello que os preocupa en estos momentos, pues ya sabéis. Si vuelvo a repetir que si no tenéis este cristal, pues podéis poner aquí la florita amarilla en la cartulina y atrás aquello que os preocupa haciendo vuestra petición y dedicarle, pues, unos segundos por la noche antes de iros a dormir, pues, a decirlo, como que os estéis confirmando aquella petición que necesitáis tanto. Y abajo, como le podéis decir al arcángel Zaquiel que os oriente sobre aquello que os preocupa en estos momentos. Gracias, mi hermoso arcángel.